Hola, muy buenas mis queridas aves. Bertín Osborne, harto de tantos medios de comunicación y de tanta prensa a la puerta de su casa, ha estallado y a través de sus redes sociales, mediante las cuales ha subido un vídeo, pide por favor que se les deje tranquilos, tanto a él como también a Gabriela Guillem, ya sabéis, la mujer que está embarazada de su futuro hijo. Solicita por favor que les dejen tranquilos, que sean comprensivos, que no han hecho nada malo, que van a ser padres y como tales actuarán y harán las cosas como se tengan que hacer y si ellos están bien, ¿quién es nadie más para meterse, para hacer tanta crítica, para hablar y especular tanto como se está haciendo? Está visto, está claro que están llegando a un punto en el que se están viendo demasiado acorralados, no sé cómo definirlo exactamente, ahora escucharemos sus propias palabras, pero desde luego lo que sí que está claro es que está empezando a pasarle factura, tanto a él como a ella. Pide por favor respeto a ambos, a sus familiares y sobre todo lo que pide por favor, ya lo veréis, es que se les deje tranquilos, así que atendamos, escuchemos y sobre todo respetemos. Os dejo con el vídeo abecillas y ya sabéis al finalizar, si os apetece, un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si no lo hubierais hecho ya. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Bueno, llevo más de 40 años en esta profesión y no he vivido nunca un acoso más brutal que el que estamos viviendo en estos días, tanto Gabriela como yo, como mi familia, como la suya, pero ¿qué os está pasando? Y ya hemos dicho lo que ha pasado. Entonces, yo tengo en la puerta de mi casa varios coches que se cruzan en una carretera secundaria estrecha con el peligro para la gente que viene. Los que trabajan en mi casa, salen y entran de mi casa, tienen que sortear los coches para no chocarse. O sea, ¿pero qué pasa? Pero de verdad tenemos que seguir así. Gabriela sale de su casa, tiene 8 o 10 personas abajo con micrófonos, con cámaras que la asaltan por la calle, le da vergüenza salir. Ya no sale ni a comer. Pero, ¿pero qué os pasa? Yo pensé que esto se había acabado un poco. Yo comprendo que lo habléis, que lo comentéis, pero he leído y he visto cosas insólitas. O sea, que había el otro día uno que decía que Gabriela había sido mi rollete, pero vamos a ver, vamos a ver. Yo he tenido una relación de muchos meses con ella. Una relación estupenda y fantástica. Porque ella es estupenda y fantástica. Las consecuencias todos las conocéis. Consecuencias que ella y yo no habíamos previsto. El que ahora estemos distanciados no puede dar luz verde a que esto sea un acoso que en algunos momentos estoy seguro que es hasta denunciable. No se puede vivir así. A ella le va a costar una enfermedad o algo peor. Porque le tiemblan hasta las manos. Según me dice, no puede salir a la calle. Pero, ¿pero qué os está pasando? Yo os conozco a todos. Llevo más de 40 años. Me conocéis todos. Todos los que hacéis programas, todas las que hacéis programas de televisión, habéis o hemos trabajado juntos o incluso algunas sois amigas mías. Estoy hablando de Sandra. Estoy hablando de Sonsoles. Estoy hablando de María Patiño. Estoy hablando de Emma. A una excepción hasta compañeras mías. No podéis, con las especulaciones, pero si lo que hay es lo que os estoy diciendo. Una relación estupenda, de una chica estupenda. Dicen que me ha querido cazar. No es verdad. Las relaciones son de dos. Yo tengo ya más edad que un bosque. A mí no me toma el pelo nadie ni me engaña nadie. Las relaciones son de dos. Ella no me ha querido cazar a mí para nada. No ha sido mi rollete. Ahora dice María que va a sacar a una que ha sido mi novia al mismo tiempo que Gabriela. Que Gabriela, eh, María. Te han engañado. Habrás pagado por una noticia que es mentira. Yo no he estado con nadie más. Pero es que además es increíble que te lo puedan colar de esa manera. A lo mejor así hace un año atrás. O a lo mejor se lo han inventado. O a lo mejor es la hermana de un amigo mío. No lo sé. Pero es mentira. Y las noticias falsas, ojo con ellas, porque ya sabes los precedentes que ha habido. Que no empecemos otra vez con esto. Todo el mundo opina. Todo el mundo quiere opinar sin saber. Sin conocer la historia. Sin saber nada. A pesar de que me conozcan mucho. Como Mercedes Milá. A quien admiro y respeto de toda mi vida. Y la he tenido muchísimo cariño. Pero no... De verdad que tenemos que seguir así, por favor. Por favor, os lo pido por favor. A mis hijas. A Fabiola. Fabiola no se ha metido en mi relación nunca. Nunca le ha interesado. Nunca me ha preguntado. Yo tampoco le pregunto a ella. Tenemos una relación estupenda precisamente por eso. Ella jamás se ha metido en nada. Aquí viene que le preguntéis. Que le hagáis preguntas incómodas. Que ya no sabe ni cómo contestar. No hay derecho. De verdad. Pensadlo. No hay derecho. Pero ¿por qué? Si la relación mía con Gabriela os la he contado. Os la sigo contando. Os la volveré a decir. Es la que veis que es. Es lo que os he dicho que hay. He tenido una relación de muchos meses. Una relación fantástica. Independientemente de que ahora estemos más alejados o más distanciados. Eso no da derecho a decir las barbaridades que están diciendo de ella. Bueno, y de mí también. Pero de ella. No se lo merece. Ni ella ni su familia. De verdad. Hacer examen de conciencia. No hay derecho a esto. No hay derecho a esto. No se puede vivir así. Y no hemos matado a nadie. Cuando ha salido la noticia la hemos confirmado. Y la hemos hablado. La hemos intentado explicar. No que vamos a hablar más. Ni ella ni yo. No hay más que hablar. Ya lo hemos dicho. Lo estoy diciendo otra vez ahora. Gabriela es una chica estupenda que no se ha aprovechado de nada. De nada. No ha cobrado un duro por nada. Sigue queriendo trabajar todos los días. Si le está afectando a su trabajo también porque le tiemblan hasta las manos. No hay derecho. De verdad. A ver si por favor. Por favor. Hay sensatez. Ya no hay más de lo que hay. No hay más. Dejarnos respirar un poquito por favor. Hay otra cosa. Nosotros no hemos dicho nada en nuestros primeros meses de relación. Pero es donde para evitar este circo. Y cuando se supo. Me acuerdo que hubo una chica, una compañera, una periodista. Que me llamó y me dijo. Es tu novia o tienes novia. A mi novia es una palabra que me ha dado sarpullido toda mi vida. La odio. Y le dije que no. Y ella dijo. Ah, entonces es amiga especial. Y eso fue lo que salió. Lo que se sigue repitiendo. Y a mi me parece que es bastante menospreciar a una persona y darle poca importancia. Como si fuera una más. No ha sido una más. Ha sido, como os he dicho, una relación estupenda y estable durante muchos meses. Entonces, por favor, no repitáis las cosas que yo no he dicho. Eso nunca lo dije yo.